Vamos a comando el sonido, aplausos del cumpleaños, vamos a ir con los vecinos, vamos a los clásicos ya hace tiempo, dice así a ver. Buenas noches familia, vamos que estamos de contratos, vamos a bailar. Buenas noches familia, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Buenas noches familia, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Buenas noches familia, 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 vamos a bailar. No me supe hacerte Y es algo que me muere hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora sin más que llevas la ilusión La ilusión es solo por ti Y ahora sin más que llevas la ilusión Y ahora sin más que llevas la ilusión ¡Suscríbete al canal! 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 Rima es sin paz, pero el sol no reviene Y arriba esas palmitas, arriba esa alegría En noches, rimas penales, al reflejo de la luna Dibujar en la laguna, cantarán mis madrigales Aprendernos que abrazar, pasar la tigre a cantar Y en mis versos reflejan, cualquier edad nos van a ver La gente de Misiones se baila todo ¡Que aguante, que aguante! La gente corriente no se me sigue Giro el puerrito florido No y consigo abandonarlo En boca con mi pasado Yo jamás se lo olvidaré Mientras iba a llevaré Como un recuerdo querido Porque en el seco así Donde pase mi vida Oh, 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 oh Tarea para la casa Que toque mi chamamé para bailar y zapatear ¿Y por qué? Mi boca de los poderos Como se baila en el barco Oh, 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 oh Tarea para la paisa No pase a la puerta canta Que toque mi chocardia Que toque mi chocardia Que toque mi chocardia Tarea para bailar y zapatear ¡Vamos, compañeros, compañeros, de Flamengo y Sabobacha! ¡Sacala la papaysa, te vas escobillando! ¡Vitana la patatea, ya pasó a Pistetán! ¡Sacateando el putana de un mundo hacia el revés! ¡Para que todos comprendan cómo se bailan el chame! ¡Vas a jugar con paz! ¡Dale una vuelta al revés! ¡Un cuello a ser la derecha, si se bailan el chame! ¡Dale una vuelta ligero, que también como marcha! ¡Vamos, compañeros, de Flamengo y Sabobacha! ¡Vamos, vamo, vamo! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos, cumpleañeros! ¡Vamos! ¡Vamos, que se ve con la policita! ¡Vamos, vamo, vamo, vamo! ¡Vamos, vamo! ¡Todos para ahí! ¡Vamos, que se ve con la policita! ¡Felicante, hermanito! ¡Ahí! ¡Avequí del Fintel Corrientes! ¡Ultra vuelta! ¡Eh! ¡No se me queden los oídos! ¡Vaigando, vaigando, vaigando! ¡Eh! ¡Va, va, va! ¡Apuramos los motores! ¡Avamos, vamos, se me queden los oídos! ¡Eh! ¡No se me queden los oídos! ¡Eh! ¡Va, va, va! ¡Eh! ¡No se me queden呀! ¡Ave, que ven, yo creo que ven, yo creo que sigue! Ya se viene la colega música para que siga la fiesta Le cantamos a la suegra Arriba ya está el mechaz La suegra está contenta Hoy es un cumpleaños Y con vueltas tan buenas Le llevo su regalo La suegra está contenta Hoy es un cumpleaños Y con vueltas tan buenas Le llevo su regalo Le voy a dar un coche El último motel Con aire con estrés Pero que no tenga prensa Le daré manzanilla Con catorce espinitas Para que cuando sea No despiden se vea Dice Vivo en la suegra Pero donde yo no pueda pelar Bailando, bailando, bailando La linda es mi suegra Pero en casa no quiero tenerla La linda es mi suegra No necesito como toda la gente en la luna brava también presente que baile, que baile los amigos a seguir bailando vamos, vamos, que estamos desviendo una momentita prueba, 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 prueba ahora que es de visión ahora que es de visión vamos corriente vamos no quiero ni pensar si un día me faltas no quiero ni pensar no, no vamos con las pelas arriba 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 esa pelita la zona es más linda no, no no, no 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 Me compras el mar, es como apariciar, vengas el de dormir Este escalofriante, en el teléfono se te sonreí Daría cualquier cosa, con tan privado, se puede estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame querer, entrégate a mí No te faltaré, contigo no quiero envejecer Quiero darte un beso, de recordar mi amor Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte en el que, en el que no se está, muy locura es mi ciencia ¡Vamos por las palmas! ¡Vamos por las palmas! ¡Vamos que seguimos con esto que dice! ¡Vamos por las palmas! ¡Vamos por las palmas! Ahora que te mencioné, ¡oh! ¡Vamos por las palmas! Hasta que, yo cumplí en la oscuridad Mis manos, con mis ojos cerrados, vengué, mi verdad Compadir, cada viento deseo por ti Amor, y así a pesar de mi pasión Corre con tu amor y gente que dice Y aquí estoy, envuelto en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez Amor, y así a pesar de mi pasión Puedo apreciar tenerte aquí Y ya no me acostumbro a estar sin ti Estoy, envuelto a tu vida A tu pie, a tu pie Sigo fiel, fiel Mueva, 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 mueva Para los amigos de UFO Para los amigos de Misiones, presidente Mueva, 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 mueva Y aquí estoy, envuelto a mi, también presidente Con aprecio te dedico a vos, te lo he cajado Porque le amo de tu bailar a toda la barra del fado Con un pica para el fraco que nunca volcarte a cinto Con un pelo de gran torrido se agraza de algo en la zona De las canchas que le doblan y en la pica al carretal Con la esperanza y el valiente Por paisanos, para la vela Nadie te pude igualar Los aplausos Bueno, vamos haciendo despacito los últimos temitas Muchísimas gracias por bailar, por divertirse Pero sobre todo por tenernos en cuenta para su fiesta Así que muy agradecido por esta invitación de venir a compartir Este cumpleaños especial del amigo Nolito Bueno, que este año nuevo Y este cumpleaños Venga cargado de buenos momentos Con mucha prosperidad para todos Bueno, vamos a aprovechar la ocasión Y vamos a invitarlos para el próximo 16 de enero Los vecinos en vivo en la fiesta nacional del Chamamé Así que están todos cordialmente invitados Vamos a poner un poco de ritmo Vamos a bailar Vamos a usurpar ahí el Coco Marola Vamos a oír todo Vamos a bailar arriba del escenario Ya no tengo problema Pero vamos a ver si me deja Vamos Claro Bueno, que vamos Sí, vos también estás invitado No te enojes Bueno, muchas gracias Continuamos de esta manera y esto quise... Estoy muriendo, muriendo por verte... Estoy muy aburrizado, muy lento y muy fuerte... La llegación de la gran vida, me envuelve de mis fantasías... Mis ganas de vivir la vida, me envuelve en el aire... Cariño mío, sin ti yo me siento vacío... Las tardes son un laberinto... Las noches que salen a puro mundo... Vamos con la palma, vamos con la palma... Alí, alí, alí... Sí... Quisiera decir que hoy estoy preparada... Que no me he quitado como tu partida... Pero con un pelo, no se acabó el sol... Estoy muriendo, muriendo por verte... Amorizando, muy lento y muy fuerte... La llegación de la gran vida, me envuelve de mis fantasías... Mis ganas de vivir la vida, me envuelve en el aire... Cariño mío, sin ti yo me siento vacío... Las tardes son un laberinto... Las noches que salen a puro dolor... Arriba de la sobrancita que me gustó... Cariño mío, sin ti lima... Que no se te caerá el dolor... El día que sale de casa... Mi mamá me dice... Mi joven aquí... Pasó su mano en mi cabello... Me miró a los ojos... Me empezó a hablar... Por donde fueras tu testigo... Con mi pensamiento... Siempre estaré... Hoy mis soluciones son... Y a pedir años... Que no me olvide... Y la guardia mi joven me dice... Dice que ya no está conmigo... Los sueños de salir de aquí... Pero en la raza de que... Cuando crees un hijo... Es un pantalón... Quiere volar... Yo quería confiarme en mí... Pero el destino... Quiso confiarme... Y la mirada... De nada en la puerta... La dejé llorando... Bendicéndome... ¡Vamos esa mujer! ¡Vamos! ¡Vamos que esa mujer... ¡Vale Marcelo! ¡Vale Marcelo! ¡¡Nor Marcelo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Gracias ¡Hace la vuelta, amigos! Gracias